Continuamos con más noticias con el dictamen de medicina legal en manos. Una señora pide dejen en libertad a su hijo, un maestro de educación física, quien guarda prisión por el supuesto abuso sexual a una de sus alumnas de 12 años. José Abraham Sánchez nos recuerda este caso. Doña Lucía Santana Celaya, con pruebas científicas en manos, emitidas por el Instituto de Medicina Legal, se presentó a las oficinas de Acción 10 para demostrar que su hijo, Hildelfonso Ramón Celaya, profesor de educación física del colegio Carlos Fonseca Amador, de Bataola Norte, es supuestamente inocente del proceso que se lleva en su contra por el delito de violación en perjuicio de una menor de 12 años. Nosotros lo criamos, mire, con buenos principios. Él es el único hijo que tengo y lo criamos con buenos principios porque él es bien educado, bien callado, que si yo le digo vos no vas a tal parte, él no va, aunque tenga 48 años. Mire, vení, sentate para acá, él se sienta. Él es bien educado, callado. Dicen todos los profesores que él nunca les ha faltado a ellos, mucho menos a sus alumnos. Pero dirá la gente, debajo de las piedras están las víboras. No, 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 eso es mentira. Y van a decir que porque su mamá usted mete la mano al fuego por él. Ah, porque yo sé lo que tengo, yo sé lo que parí y yo sé la educación que le di también. Él nunca ha tenido compañera, hijo, ¿no tiene él? Ah, hijo no, pero él tuvo su mujercita, pero como se la... entonces él ha quedado solo. Ahora, ¿y cuál es el interés entonces de hacerle daño a su hijo? ¿Qué es lo que han investigado ustedes? Mire, no sé de que un vigilante de calle, del parque, es el que está tratando de perjudicarlo. Y mire cómo salen de que en el colegio solo violadores hay, eso es mentira. Mañana el profesor de educación física irá a juicio oral y público, donde se verá si el judicial toma en cuenta o no esta prueba científica. El doctor Dexter Reynal Hooker López, médico forense del Instituto de Medicina Legal, concluye que no hay evidencia de penetración reciente ni antigua, que no existe evidencia de uso de medio privativo de voluntad, razón o sentido, que no existe evidencia de lúbrico o tocamiento reciente, que no hay presencia de lesiones físicas reciente. Así también recomienda la menor una orientación en salud sexual y reproductiva. No se encontró tampoco huellas psíquicas de una alteración emocional, pero de continuar con el hecho, estaría la menor expuesta a incrementar a un daño psíquico. Las conclusiones de medicina legal fueron emitidas el 22 de junio de este mismo año con cámara de Larry Pérez Orozco, José Abraham Sánchez, Acción 10.